de seguridad y tiene que ver con un reporte de un cuerpo sin vida que se dio en el barrio San Jorge 2 también este fin de semana. Ustedes atendieron ese reporte. ¿Qué pasó con ese cuerpo que fue hallado sin vida? La comunidad del barrio San Jorge 2 nos informa especialmente en Cuadranquen de unos olores básicamente muy fuertes que se emiten desde una vivienda. Inmediatamente nosotros realizamos las actividades de edificación y diligencia de allanamiento del mueble donde inmediatamente en la parte interior se encontraba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que por su alto estado de descomposición pues no pudimos determinar su identificación inmediatamente. Allí pues se realizan todas las actividades del grupo de criminalística, la verificación de la escena y todo lo relacionado y pues básicamente es llevado inmediatamente a medicina legal para establecer su identificación. Efectivamente el cuerpo llevaba varios días, la comunidad manifiesta haber sentido esos olores aproximadamente hace 10 días y pues ya la situación se tornó un poco muy evidente y pues dieron aviso a la autoridad. Ahí se realizan todas las actividades correspondientes con el dueño del inmueble, el cual manifiesta que fue arrendado pero no conoce las personas a quien se lo arrendó. Ahí quiero llamar la atención de todas las personas que realizan estas actividades de contratos de arrendamiento que deben cumplir los requisitos básicos de la identificación de la persona, número de celular, todo lo relacionado también con algunas referencias, qué nacionalidad tienen, si son nacionales o extranjeros. Y todas esas situaciones que debe tener, la responsabilidad de las personas que adquieran inmueble. De ahí a través de la campaña Vecino Conoce Tu Vecino empezamos a realizar algunas actividades relacionadas con la identificación. Nos informan que en ese predio vieron a 13 personas de sexo masculino, pero que ya después no vieron a nadie más y pues se realiza esto. Estamos realizando todas las actividades de verificación e identificación de esta persona para ver, algunas informaciones nos indican pues en algunas situaciones con algunas actividades ilícitas especialmente enfocadas a extorsión y pues estamos en esa verificación. Reiterarle a la comunidad pues que esa información es muy importante a través de nuestra campaña Vecino Conoce Tu Vecino en el Guaviare, todos nos conocemos. Es muy importante para nosotros identificar esas personas que llegan nuevas a nuestro departamento para establecer su situación económica, su arraigo comercial o qué situación vienen a realizar ahí en el departamento. Para nosotros es muy importante para garantizar esas líneas de tranquilidad que debemos tener en todos los barrios, especialmente en estos sectores urbanos que tenemos aquí en San José. Nos encontramos en la identificación y posterior a eso pues vamos a realizar algunas actividades de verificación y pues estamos corroborando también todo lo relacionado con el arriendo de este inmueble a personas desconocidas. Coronel, ¿las causas de muerte o hay alguna evidencia de violencia que habría ocasionado el deceso? En lugar de los hechos encontraron pues algunas situaciones documentales, algunas actividades, pero pues el grupo de criminalística pues él no pudo determinar porque el estado de descomposición del cuerpo era bastante alto, no se pueden evidenciar así, sino a través del examen médico legal, qué situación pudo haberse presentado. Estamos en la verificación si la existencia de posibles elementos como vainillas o armas de fuego, alguna situación, pero nos encontramos ya en esa verificación. Pero estamos esperando el dictamen médico legal para que determine la causa de la muerte y posibles elementos empleados y pues básicamente también es como importante la identificación de la persona que se encontraba allí en ese inmueble y pues estamos a la espera de este examen.